Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Junior Carmen, asistora a la escuela Ferraz Valley High School. Una meta en mi vida es ser trabajadora social para niños. Gracias. Yo quisiera hacer la próxima portada para que estuvieras rápido porque sé que puede ser un buen ejemplo para la tecnología de mi vida y porque sé que es un paso más a llegar a lograr lo de mis sueños. Gracias. 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 Gracias.